¿Cómo amaneces? Él no sabía, Carlos. ¿No era de Ciense? Oye, qué es Ciense, dice José Diego. Siempre he vivido en Ciense, pero sí lo conocemos. ¿Vivió en Ciense? Carlita es una corozalera que vive en Ciense, estudia en Ciense Alejo y vivió en Bogotá. ¡Guau! Es un trabajo en el curso. Así no se ponen de la... ¿Qué combinación cultural chévere? Ah, no, eso está bien. Habla varios idiomas, Carlos. Bueno, mire, le informo algo. Después le multiplica de mensaje a lo que va a ingresar. Con permiso, profe. Sí, señor. Ya le está llegando a su correo una información del INSE. Porque ya unos papás me están llamando que corte, la plata, que tengo, son pagos. Bueno, esa es una preinscripción. La preinscripción consiste en adelantar la inscripción para que los datos de ustedes estén correctos, su pareja está correcta, los demás informes están correctos. Entonces, cuando ya estén preinscritos a la prueba, sabes, del INSE, entonces todo eso te arroja un volante de pago. Ese registro de pago, yo lo llevo, me toca a mí llevarlo a la vivienda, que era el día martes, porque es pico de cédula, yo soy un par. Cancelo el valor de la prueba, ese valor que ustedes vieron, ese es del INSE, eso no es en colegio. Entonces, una vez que cancere el registro de pago, ese registro que me arroja en el banco, lo remite al LIPSY. Listo, y después el IP era el aprobado, entonces se procede a la inscripción ya legal, 100%. Eso lo está haciendo el profesor Caro. Entonces, para que no se asusten, para que le digan a su papito lo que le está llegando a su correo. ¿A quién le llegó? A mí, a mi mamá, me llegaron dos correos. A mí me llegó, a mí también, dije autorización, representante, examen, saber y confirmación, prescripción, saber 11. Hola. Esa es la información. A mí no me llegó nada. Por ti, pero ¿cómo así que tengo que hacer con eso? No, 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 nada, mamá, nada. Para que estén ustedes atentos que ya se inició el proceso de inscripción. Ah, bueno, listo. Para que le digan a sus papitos también. Porque a veces se están asustando que, ajá, me acaba llamando la mamá que, oh, timide esta información y no roguimos el dinero. No, no, no. Ustedes explíquenle a sus papitos. Y por otro lado, yo les mando, ahorita en segundo descanso, les mando el horario del curso perifé. El día 15, ojo, día 15 de mayo, ya mañana es mayo. También es mi cumpleaños, mi cumpleaños acá. No, mañana es 30, profe. Ariadna, pero el 3. Ariadna, pero el 3. El 3 de mayo. El año pasado no me felicito y eso nunca se lo voy a perdonar. Ay, Dios mío. Te felicito doble este año, alguien. Este año te quiero doble. Felicita la de teña para que no se lo pide. No, el lunes se tiene que acordar, el lunes cumpleaños, como no se acuerde, no le hablo más. Te lo digo, Faisa, entonces me recuerdo. Así, mañana 30. Dice, bueno, el día 15 de mayo, lo que está en curso perifé, se va a hacer el primer simulacro. Y va a ser presencial, ojo, presencial. ¿Cuánto vale? El 15 de mayo. ¿Usted va al colegio? Sí, señor. 15 de mayo. ¿Ustedes ingresan? El 15 de mayo. 15, Helen, 15. Planeta tierra. Reina en su cumpleaños. Adiós, mi abuelo, esta gente. Compleaños de gel. ¿Dónde escuché bien? Porque se me salió de la reunión. Que ya tienen un cumpleaños de cumpleaños. El 15 de mayo, listo, sí. Bueno, entonces, incluso la prueba se presencial. ¿Ustedes llegan, se enchufan enseguida en su salón, desarrollan la prueba, va a ser una sola jornada. Tienen que ir a su merendia interna y enseguida se van para la casa. No van a haber contacto de nada. ¿Está bien? Porque están pendientes, sino que están aquí sofreídos. Listo. Tienen que estar a país salvo con la segunda cuota. Si no, no pueden hacer simulacro. Segunda cuota. Ojo. Les dan sus papitos. Bueno, feliz día. Gracias, profesor. Bendiciones. Listo. Listo, profe. Antes de que se vaya, profe. Una sugerencia muy respetuosa. Como el 15 se va a hacer ese simulacro con los chicos físicos, que es sábado. Sería bueno que ese documento lo socializáramos dentro de las clases, profe. Para aclararles a ellos las dudas, cuáles eran las respuestas correctas, por qué son correctas. Entonces, no sé si de pronto se solicita un espacio dentro de la semana siguiente, que arrancaría el día 17, para poder solucionar, socializar, más bien, ese primer simulacro. Bueno, yo le comento a profesor, que no sé si él lo hará ya en el curso previsto, porque me dijo que va a empezar, pero él me comentó que él tiene material para trabajar después de simulacro. Ah, ya. No sé si es cual material que tiene allá o va a socializar el cuadernillo del primer simulacro. Si no hacen la socialización del cuadernillo, lo hacemos como usted dice, es buen nivel. Listo, listo, profesor. Muchas gracias. Listo, sí, señor. ¿Alguien sabe quién es Jason Martínez? Juliana Martínez. Juliana Martínez. Profesionalmente, que ella entra desde el computador del hermano, porque el de ella siempre está dañado. Ok, ok, gracias, muy amable. Entonces, vamos a admitirle aquí. Ok, Lili, gracias. Bueno, jovencitos. Después de haber escuchado esa información, vamos a hacer la lectura de la oración del día de hoy. Un segundito se me escapó. Aquí está. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la oración del día de hoy, jueves 29, último jueves del mes. Aclara mi mente y mi corazón, señor mío. Ilumina mis pasos y mi vida. Señor, te doy gracias porque tus misericordias son siempre nuevas cada mañana. Llérame hoy de tu amor. Dame tu bendición y las fuerzas suficientes para comenzar y seguir durante este nuevo día. Señor, en este nuevo día que comienza, solo haré lo natural, porque sé que te encargarás de lo sobrenatural. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno. Antes de comenzar también, de una manera muy oficial, yo allí les compartía el acceso al documento. Sería lo primero. Lo segundo es recortarles tres fechas para que ya el profe las sabe, para que también se agenden y pues la idea es que no se dejen colocar más actividades para ese día, sobre todo cuando las estoy dando a conocer con bastante anticipación. Recuerde que el día 4 de mayo es este documento que tenemos aquí un momento y que voy a compartirles y siempre se me olvida hacer eso desde acá. El día 4 de mayo tenemos la actividad en grupo sobre el crucigrama. ¿Verdad? Y lo vamos a trabajar desde la plataforma. 4 de mayo. En ese crucigrama son 10 preguntas, 10 horizontales, perdón, 5 horizontales y 5 verticales. Lo van a hacer en grupo dentro de la clase. Pero... Un segundito. Son ustedes 19, ¿verdad? Bueno, nos tocaría 4 grupos de 4 y 1 de 3. 4 grupos de 4 y 1 de 3. ¿Verdad? Bien. Lo segundo es recordarles que para el día 13 de mayo pensaba hacer las juntas, pero ¿qué pasa? Que si yo hago ese examen o esa revisión de conceptos, como le llamo, juntos, me va a quedar difícil porque yo hago de manera aleatoria para que saca la primera pregunta a uno, después saca la diez y así sucesivamente. Entonces, me queda muy difícil justificarles a ustedes, profe, pero ¿cómo me fue en las preguntas inorgánicas? Entonces, me demoraría muchísimo. Por eso, decidí separarlas. Estas dos validaciones. El día 13 de mayo, que es jueves, vamos a revisar todo lo que hemos visto desde inorgánica y el segundo periodo, soluciones y aplicaciones, el día 13 de mayo. Una semana después, el día 20, también jueves, revisaremos el aspecto de orgánica, que vamos a tener en cuenta para orgánica. Ya no cadenas carbonadas, ya no conteo de carbonos primarios, secundarios, etcétera, sino lo que estamos viendo actualmente, los grupos funcionales, las expresiones generales, la nomenclatura general que hemos venido trabajando y que vamos a seguir trabajando y un tema que va de la mano con la nomenclatura, cuando expliquemos radicales, que es la rotura de enlaces. Eso lo vamos a revisar el día 20 de mayo. Como son dos notas obligatorias, en dos exámenes, cada uno de ustedes debe tener esta columna llenita. La columna del examen 1 y la columna del examen 2. De tal manera que cuando estemos haciendo la socialización de las definitivas, yo le diga, no, mire, E.O.J.O. Macareno, en el examen 1 tal cosa, en el examen 2 tal cosa. Y así pues, yo evito dificultades para justificar la nota. Igual, vamos a seguir tomando nota de participación y esta nota de taller número 2 la vamos a llenar el próximo martes. Ya serían dos notas de talleres que me va a dar ya el referente de responsabilidad que puede ser de los dos talleres o puede ser de los dos exámenes o de ambas cosas. incluso, incluso, puedo tomar todas las notas de participación y valorarlas como un examen número 3. Pero, ¿cuál es el requisito para eso? Que todos tengan las mismas notas. Porque sería injusto, por ejemplo, que en el caso de Liliana, que ya tiene todas sus notas de participación definidas, suma y divida entre 4, en cambio a Kilian, por ejemplo, que se lo lleva a 2, suma y divida entre 2. Él va a estar en desventaja con respecto a Liliana que tiene más notas. ¿Sí ven? Entonces, la idea es de que todos tengan la misma cantidad de notas para evitar inconvenientes. ¿Sí? ¿Y los que, pues, vamos en desventaja con según las participaciones, podemos, podemos ayudar por eso? Claro, claro. Claro, la participación va a seguir abierta incluso. ¿O durante el periodo? Todo el periodo, sí, señorita. Ahora sí. Por eso yo siempre que comenzamos clases abro el documento. Si alguien me habla hoy, de pronto, antes de cerrar la clase, yo le coloco la nota o si ya tiene nota, le modifico la más baja por una nota más alta. Y ahí vamos, vamos subiendo notas. Bueno, en la clase del día de hoy vamos a mirar el complemento de lo que veíamos ayer. Y ese complemento es, ayer establecimos todos estos cálculos, dividimos, aproximamos, sumamos incluso para hallar números de moles totales, analizamos por qué estos números eran más altos que otros y estos números que eran más bajos tienen una explicación si yo lo analizo. Porque este es el resultado, este resultado depende de otros números y depende de otros datos. Lo que analizamos acá, quiénes eran solutos, por qué eran solutos, este por qué era solvente, de dónde salieron estos números, en fin, es una cadenita de cosas. Si yo, dado caso, dado caso, veo en la tabla periódica un número mal, aunque tenga un error en la tabla periódica porque suelen haberlos, yo voy a equivocarme en masa molecular y al equivocarme en masa molecular mira, se me altera todo lo demás. Entonces voy a cometer ahí errores. Por eso, para los exámenes, para los talleres, para yo evitarme eso, yo les coloco debajo. Tenga en cuenta que o tome en consideración tal cosa. En las preguntas vas a encontrar eso. Las masas atómicas para evitar inconvenientes. Eso, dado caso, nos lo soliciten, pero no siempre va a ser así. Por ejemplo, este ejercicio, que igual es del mismo tema, pero me preguntan de otra forma. me dice literal, tome como referencia la siguiente tabla e información. Tenemos cuatro componentes. En este caso anterior eran tres, por eso decíamos que era una solución ternaria, pero que igual yo podía considerarla como una polinaria si tengo en cuenta la cantidad de componentes. Acá, pues, mucho más fácil. Tengo cuatro componentes y ya de una voy a saber que eso es una solución polinaria. Sería lo primero. no tengo que hallar fracciones molares con ese rigor como en el ejercicio anterior porque ya me lo están dando. Por ejemplo, el componente número uno no me dicen quién es, no me dan la fórmula, no me dan masa inicial, no me dan masa molecular, no me dan número de moles, pero yo lo puedo deducir. al deducirlo es porque yo manejo las generalizaciones. ¿Por qué es solvente? Si es solvente, ah, entonces busque los números de moles, compárelos, mire las masas iniciales, mire las masas moleculares, identifique quiénes son los solutos, por qué son los solutos. Cuando yo analizo todo eso, me es mucho más fácil así me aparezca un número, poder decir ese número de moles, cómo es, si es un soluto, si es un solvente, qué le pasa a la masa inicial, qué le podría suceder a la masa molecular. Todo eso me sirve como conclusión o como característica que nos están pidiendo en el punto B y en el punto C. No me dicen nada del punto 1, incluso no me dan su fracción molar. En el componente número 2 me dicen que su concentración de fracción molar es 0,02. Componente 3 su concentración es 0,5. Y el componente número 4 su concentración es 0,3. Luego me dicen resuelve tres puntos a completar la tabla. Ahorita miraremos qué hacer para completar esa tabla. El punto B me dice que propongamos tres conclusiones y que también indiquemos características de la sustancia. Pero como soy muy buen lector sé que cuando yo propongo conclusiones y cuando hago mención de características estoy haciendo precisamente lo mismo. entonces el punto B y el punto C lo puedo resolver de manera conjunta. De manera conjunta. ¿Cierto? Como si fuese uno solo. Sería lo primero. Lo segundo. si yo sé que la sumatoria de las fracciones un segundito me regreso. Mire, si yo sé y tengo presente que la sumatoria de las fracciones tiene que ser igual o aproximadamente igual a uno porque es fracción y las fracciones no pueden ser superiores a la unidad. Recuerdo aquí un ejemplo. Si un señor que vende por allí en la calle loterías y él vende fracciones y vende billetes enteros de lotería yo compro una fracción de un billete que tiene tres no voy a ganar que el mismo dinero que se hubiese comprado el billete entero. matemáticamente eso es entendible. Ahora si el billete entero tiene tres fracciones no aspiraré a ganar más del billete entero porque la sumatoria de las tres fracciones me da la unidad o si yo separo o pido una pizza domicilio y le digo familiar tantos pedacitos tantos pedazos y uno escoge si es para varias personas o si es para pocas personas pero quiero que me quede por ahí de refuerzo para más loito ¿verdad? una fracción un pedazo de pizza un pedazo de torta para completar la tabla entonces yo tengo que partir del supuesto que la sumatoria de los cuatro componentes me da uno como efectivamente tiene que serlo yo me imagino que usted lo hizo y si no lo hizo no hay problema hagámoslo si yo comparo y sumo estas tres cosas 0,003 más 0,008 más 0.98 que no había el ejercicio pasado para ver si es verdad que el profe que nos dijo esto tenía o no razón yo comparo y ese resultado me da 0,991 se acerca al 1 está bien está bien ¿cierto? entonces por haber preguntado tendríamos que sumarlo y restarlo entre uno para ver cuál es el de uno o sea sumar 0,02 0,5 y 0,3 y eso se lo restamos a uno para que no dé el resultado de ese ok Arianna excelente así es Arianna así es Arianna ¿qué tendríamos que hacer? y Arianna nos soluciona el ejercicio como la sumatoria me da 1 a 1 a 1 le voy a restar lo que conozco y lo que conozco ¿qué es? lo que conozco es x2 conozco x3 y conozco x4 pero como hacen parte de una solución como hacen parte de una solución se tendrían que sumar sí señorita se tendrían que sumar los conocidos para hallar el desconocido entonces eso me daría a 1 para no reemplazar y darle 0,82 ok perfecto que me da la sumatoria de 0 de x2 más x3 más x4 esa sumatoria me da 0,82 y esto me daría eso daría 0,18 ok perfecto ¿sí ven? 0,18 es lo que vale 1 0,18 este valor tal cual Arianna nos está diciendo es lo que en realidad vale x1 no sé es lo que hablábamos ayer que usted dijo que si ese valor disminuía por ejemplo el de x2 así mismo disminuían los otros resultados porque porque tiene que quedar uno exactamente a eso nos referíamos señorita cierto a eso nos referíamos o sea que con este valor de 0,18 hemos completado la tabla y a ese punto está listo que nos toca proponer características o conclusiones pero para ayudarme siempre voy a buscar los extremos y que es los extremos identificar quien es el solvente la fracción molar mayor si es 0,5 es mayor que 0,3 es mayor que 0,02 y es mayor que 0,18 este es el solvente los demás son solutos fíjate y ahí hay dos conclusiones solvente sustancia 3 solutos sustancia 1 2 y 4 ahora como conozco 1 conozco 2 y conozco 4 yo miro cual de los 3 valores es el más bajo y de los 3 valores el más bajo de todos es el segundo valor 0,02 para ayudarme con las conclusiones exacto entonces mira lo que vamos a decir primera conclusión el solvente es único generalmente estamos encontrando un único solvente el solvente es la sustancia número 3 eso es una característica o una conclusión segunda conclusión solutos hay varios quienes ya lo vamos a decir nos vamos a identificar según la tabla y según el análisis que acabamos de decir una pregunta ¿una de las conclusiones? poder ya ah bueno bueno si continúe perdón ok listo podemos identificar x1 perdón x2 y x4 esos son los 3 solutos que hacen parte no aquí que hacen parte de la solución ahora profesor perdón perdón que me interrumpa que tengo esa dudita pero no creo que ayer usted lo dijo de que entre menor sea el valor de x1 x2 o x3 más diluido va a estar ¿no? así es sí señorita más diluido va a estar ok en ese sentido como ya identificamos quienes son los solutos usted puede decir lo que acaba de decir ahorita Dani x2 de los solutos es el más soluto de todos razón su fracción molar es la más baja de todos los solutos el más soluto de todos o sea los 3 lo son pero quien aporta menos quien está más diluido retomando las palabras de Daniela es x2 es x2 ¿verdad? porque mire x1 vale 0,18 que es mayor que 0,02 ah sí es que pensé que era 0,2 ok listo y 0,18 es menor que 0,3 ahora si nosotros indicamos que el soluto más soluto de los 3 es el 2 yo puedo decir igual que x4 a pesar de ser soluto tiene más concentración que el resto y no estoy diciendo nada malo estoy interpretando lo que me está diciendo la tabla x4 tiene más concentración que x2 y tiene más concentración que x1 eso es innegable aquí me lo están diciendo y fíjate y fíjate que si usted suma todo te va a dar 1 exacto 0,5 más 0,3 te va a dar 0,8 entonces contrarrestando se podría decir que 4 es el que de los 3 solutos el que menos diluido está ok o el que más concentrado está si lo quieres decir así no hay ningún problema sería la segunda conclusión tercera característica la que dijimos desde el principio es una solución polinaria las dos primeras conclusiones me están dando la razón tiene cuatro componentes es una solución polinaria ahora queremos ser más acuciosos en las conclusiones si vamos a hacerlo mira por ejemplo ayer mencionábamos el análisis que hicimos con respecto a las masas ya sean iniciales o sean moleculares yo esto lo puedo abordar aquí y me va a dar la misma razón entonces mira X sub 3 o la sustancia número 3 es el solvente debido a que su número de moles es el mayor claro porque es el solvente va a aportar el mayor número de moles pero profe es que aquí me hablan de fracciones molares recuerde que fracción molar y número de moles son directamente proporcionales de estos cuatro componentes quien aportará mayor número de moles el solvente cuya fracción molar es mayor o al revés quien aporta menos número de moles tendría que ser un soluto si yo digo si yo digo el soluto estoy diciendo la verdad a media porque soluto hay tres ¿cuál de los tres? si usted me dice el dos ya es otra cosa de hecho compadre oye sí efectivamente el componente o la sustancia número dos es la de menor concentración que está bien ¿cierto? aquí lo estamos diciendo ahora el soluto más diluido de los tres es el número dos debido a que su número de moles es el más bajo de los tres estoy diciendo eso de otra manera sigo acucioso el número de moles es mayor en tres debido a que su masa molecular es la más baja de los cuatro si la masa molecular es la más baja de los cuatro entonces su masa inicial es la más alta de los cuatro pues claro no es que es el solvente es el solvente y el solvente se caracteriza porque su valor sustancial su valor sustancial es mayor me voy a regresar a la conclusión que trabajábamos ayer mírenlo si la masa molecular es la más baja de todas pero tiene una mayor masa inicial que todas las demás su fracción molar es mayor pues claro porque el número de moles es mayor una cadenita me va llevando a la otra como una consecuencia ahora ahora porque el soluto número dos es el más diluido de todos es el más diluido de todos es el más diluido de todos porque porque tiene menos es el más diluido de todos porque su masa molecular tiene que ser tiene que ser la mayor de todas tiene que ser la mayor de todas su masa molecular pero eso no es directamente porque al final no había dicho eso claro claro y te darás cuenta ahora lo que te voy a decir y su masa inicial su masa inicial es la más baja de todas ayer decíamos si yo divido un número pequeño entre un número grande un número pequeño entre un número grande ¿qué me va a dar? me va a dar un número pequeño uno con respecto a cuarenta si yo divido uno entre cuarenta supongamos eso eso me da cero punto cero veinticinco pero si divido veinte entre cuarenta me da cero coma cinco ¿qué es veinte con respecto a uno? es mayor mira lo que dijimos aquí a mayor masa inicial y menor masa molecular mayor número de moles si el número de moles es mayor la fracción molar va a ser la más alta por eso dijimos que el número tres era el solvente en cambio en cambio si la masa molecular es alta o sea el denominador es alto en el número de moles y la masa inicial es baja ese número va a ser pequeño matemáticamente y un número pequeño me indica que el número de moles es bajo por eso la fracción molar más baja de todas las cuatro sustancias es la fracción molar del número de la sustancia número dos porque habíamos dicho aquí cero coma cero dos es una cosa me va llevando a la otra obvio número de moles es directo a fracción molar pero recuerde si usted me habla del número de moles es como si me estuviese pensando en masa inicial con respecto a masa molecular que es número de moles si yo hablo del número de moles estoy hablando de masa inicial y masa molecular si el número de moles es bajo ¿qué le debe pasar a la masa inicial? me voy aquí si el número de moles es bajo la masa inicial tiene que ser poca hay poco soluto ¿se ve? ahora si el número de moles es alto ¿qué le debe pasar a la masa inicial de esa sustancia? ser mayor directamente proporcional mire si la masa inicial es baja número de moles es bajo si la masa inicial es alta número de moles ese salto lo mismo que habíamos dicho aquí pero en el ejercicio anterior que nos tocaba calcular todos esos valores si yo aumento cambio ya sea disminuyendo o aumentando cualquiera de estas acciones las demás tienen que hacerlo porque en una solución yo no puedo decir no es que la fracción molar 2 va a estar a la izquierda hacia abajo no yo no puedo decir eso están conformándome una sola solución mire que por eso sumábamos acá x2 x3 y x4 si sumo 082 con 018 me da 1 me da 1 que es lo que estábamos trabajando al comienzo ¿si ve? entonces no perder de vista nunca esta proporción a mayor número de moles fracción molar alta a menor número de moles fracción molar baja o concentración baja como decía Daniela diluido o concentrado no es lo mismo ¿verdad? fíjate que hay dos maneras al menos en fracciones molares para que me presenten situaciones que me pidan el cálculo de las fracciones o que me den el cálculo me pidan una de ellas o me propongan otros ejercicios conexos como las conclusiones ¿verdad? y esas conclusiones las doy únicamente si interpreto qué significan los números así no medían si es un ácido si es una base si es no sé qué cosa como si lo vamos a ver ahorita en normalidad en normalidad que digámoslo de esta manera enseguida de entrada toma en consideración unas cosas muy diferentes a fracción molar como cuáles ya allí no voy a tener en cuenta el 1 en fracción molar sí en normalidad no cada método o cada alternativa de método va a tener sus particularidades hasta aquí en lo que hemos dicho fíjate que nos salieron más de 3 aquí hay 1 2 3 4 5 6 7 hay más de 3 conclusiones aquí ¿cierto? me pueden hablar del número de moles me pueden hablar de identificación de sustancias me pueden hablar de clasificación de soluciones y no voy a tener inconvenientes con eso bien ahí se me acaba la jam solo me permite 20 pero ya tengo preparado aquí obviamente voy a abordarles esto para no mal acostumbrarlos que lo trabajaba con otro grupo y vamos a analizar eso sí lo puedo dejar otras cositas un segundo necesito que ahora sí ojalá tuviesen a la mano una tabla periódica mucho más que en el ejercicio de fracción molar por lo siguiente ya les voy a compartir esta así sea para presentarla porque el ejercicio es largo porque tengo que recordar varias cosas pero no es difícil ¿como qué cosas? las siguientes Lili y las moles son proporcionales a la masa inicial pero inversa la moxí señorica totalmente de acuerdo así de hecho bien ahí les acabo de compartir la nueva ya que es esta perdón esa es la que acabamos de hacer que es esta bueno resulta resulta que en esta nueva en esta nueva situación ya me hablan de normalidad voy a ir subrayando cosas me hablan de normalidad tengo que calcular normalidad ya el número uno pierde vigencia para este ejercicio segundo como me piden normalidad como me piden normalidad deben darme dos datos adicionales uno de esos datos adicionales tiene que ver con el soluto tiene que ver con el soluto en ese sentido me ayuda acá un poquitico el audio en ese sentido notamos que hay 50 gramos vamos a subrayarlo que hay 50 gramos de sulfato férrico dato a tener en cuenta otro dato a tener en cuenta que me dicen que el volumen el volumen de la misma solución tiene un valor definido de 3.5 litros en en las 20 pizarras anteriores usted tiene ahí a disposición las alternativas físicas y las alternativas químicas algunas despejadas otras las comprobamos en clases dentro de esas situaciones esta normalidad para resolver ese ejercicio no radica necesariamente en aplicar la rajatabla a la fórmula que me indica que la normalidad la calculo siempre y cuando sepa el número de equivalentes gramos el número de equivalentes gramos del soluto aquí no me lo dan tienes que calcularlo y guarda mucha relación con el número de moles con respecto a los litros de la solución que datos es el único que tenemos en los litros de la solución que es 3.5 no tengo más nada aparentemente como hay los equivalentes gramos del soluto primero identificando qué clase de soluto tenemos según normalidad hay tres posibilidades de soluto que el soluto sea un ácido no es el caso porque el nombre no comienza con la palabra ácido no aplica que no aplica no aplica esto que habíamos explicado anteriormente un segundito no aplica para hallar un equivalente de gramos si es un ácido procedemos hallando la masa molecular del ácido y dividiendo entre el número de hidrogeniones que es el grupo funcional no tengo en cuenta esta fórmula porque el soluto no es un ácido razón no comienza con la palabra ácido miremos la clave de la base no es una base porque las bases comienzan con el nombre hidróxido hidróxido de sodio hidróxido de potasio hidróxido de aluminio hidróxido de calcio hidróxido férrico hidróxido ferroso para nada para nada entonces no es una base que me queda que el soluto sea para este caso una sal ah bueno entonces para una sal calculo un equivalente gramo como la relación existente entre la masa molecular de esa sal aquí necesito el número de moles si viste aunque no de manera directa pero si necesito calcular su masa molecular a partir de la fórmula entre la carga total del cation o sea cuantos cationes existen en total en la fórmula esta es la que necesito para poder resolver este ejercicio el soluto para este primer ejercicio es una sal química de grado 10 para mi causaría menos esfuerzo si yo les diera la fórmula de la sal pero estaría siendo muy egoísta porque me estaría perdiendo la oportunidad de recordarles uno de los temas que menos recuerdo en décimo que es nomenclatura según los diagnósticos que ustedes alcanzaron a resolver lo que menos recordamos allí es nomenclatura y estequiometría entonces es mi obligación retomar esa temática desde 11 según el tema me lo permita como en este caso es el propio ¿qué debemos recordar de una sal? primero que una sal posee varios orígenes uno de esos orígenes conocidos por nosotros es que venga de la reacción de un ácido inorgánico en este caso con una base si ellos dos reaccionan sucede todos los días todos los días si ellos dos reaccionan me genera sal y en qué está disuelta la sal según el ejercicio disolución asumo que en agua porque es una solución acuosa acuosa entonces el ácido reacciona con la base y me genera sal y recordando décimo grado también me genera agua no es que el agua disuelve a la sal y el agua se presenta como solvente y la sal como soluto por eso la sal este queumétricamente hablando en todas las reacciones la obtenemos como un mol siempre y de agua puede ser uno o varios dependiendo de la situación que estemos analizando como en este caso reacciona el ácido y la base me genera sal y agua según grado 10 si es un ácido entonces deberíamos estar pensando en un ácido ternario que le recordaba hace poquito todo ácido ternario tiene tres símbolos el hidrógeno el no metal y el oxígeno probablemente con algunos subíndices que hemos dibujado acá con tinta roja X y Z si es una base me dijeron en décimo grado que debe provenir de la hidratación todo eso hablamos aquí mírenlo tener en cuenta esto para que se forme un hidróxido miren tiene que reaccionar un óxido básico un óxido básico perdón con agua hidratarse pero ese óxido básico de dónde viene cómo se forma la reacción del oxígeno como un metal profe ah perdón acá como un metal miren si el oxígeno reacciona con el metal me da un óxido básico si ese óxido básico se hidrata me da una base ahora si el no metal reacciona con el oxígeno me genera un óxido ácido y si ese óxido ácido se hidrata me genera un ácido oxácido aquí estamos prácticamente recordando en este ejercicio toda la nomenclatura de grado 10 metal asociado al grupo funcional de una base que se parece a uno de los grupos funcionales de orgánica que estamos viendo los alcoholes oxigenados m o h y me decían en décimo que si el metal trabaja con más de un estado de oxidación o si el estado de oxidación con el trabajo es distinto a uno ese mismo estado de oxidación se escribe como su índice de la base que es lo que simbolizamos aquí con la letra n que significa número si pero profe y aquí que mire que te dicen tenga en cuenta que el hierro tiene como masa 55.845 humas imagino está revisando si eso es verdad que el azufre trabaja con masa atómica de 32 humas que el hidrógeno lo hace con uno y que el oxígeno aproximadamente es 16 bueno 1032 vamos a dejar hasta aquí el ejercicio lo hemos planteado sé que el soluto es una sal sé que la sal proviene de la reacción de un ácido con una base además me genera la formación de una o varias moles de agua sé que tengo que aplicar esta fórmula pero no la puedo usar porque no me aparece el número equivalente de gramos en soluto pero hay unos datos que me permiten calcularlos que por un lado son los 50 masa inicial si viste segundo debo saber cuál es la masa molecular del ácido sulfúrico y del sulfato férrico en este caso para poder calcular ese número equivalente de gramos en soluto dejámoslo ahí son las 932 1032 me derrobé dos minuticos de su descanso que mi Dios me lo siga bendiciendo nos vemos mañana pero en orgánica hasta luego chao 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 que estén muy bien profe puede disculpe puede pasarme el link